Con un artista que nos tiene una deuda desde septiembre del 2011 y hoy vamos a cancelar esa deuda en esos habituales domicilios que siempre los artistas quedan con la boca abierta por eso voy a darle la bienvenida a un referente del vallenato de la nueva ola este caballero que llena escenario donde se ubique este caballero que es una marca es un artista por eso le damos un aplauso al señor silvestre francisco dangón corrales silvestre ¿cómo está? oye mi hermano bien pero ven acá refrescame la mente ¿cuál es la deuda? a mí no me gusta deberle nada a nadie son deudas de la tienda ajá entonces pues como yo sé que usted se iba cuando era niño lo mandaban por el mandado lejos ajá entonces pues hay una deuda ahí en la tienda de mi barrio el canal mi gente te ve entonces vamos hoy a saldar esa deuda a saldar la tienda perfecto ay yo lloré por ti cuando te fuiste tú y cogí una botella bueno silvestre felicitaciones 10 producciones ya en su haber 13 años de carrera dándole fuerte sí 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 tengo que yo estoy muy agradecido con todo lo que ha pasado en mi vida cada día me convenzo más de la función que estoy cumpliendo aquí en la tierra que dejar un mensaje de amor y paz y un buen ejemplo para la nueva generación que hoy en día está siendo pues vallenado también es más el domiciliario siempre trae cosas porque me hicieron un pedido para usted ajá sé que le gustan las papitas barbecue sí señor ahí está y también me contaron que el aguacate en todas sus formas el aguacate vea yo con el aguacate soy una fiera ah sí yo me lo como con lecho sal y pimienta solo me puedo comer un aguacate completico ah bueno pues ahí está su aguacate y la grasa del aguacate es súper buena es buena buenísima eso sí es verdad y únicamente usted consigue estos productos en la tienda en la tienda del barrio por supuesto que sí y no señores se nos pilló yo no fui seguro que no bueno 18 canciones de esta producción mucho más que sigo invicto esta el nombre lo dice todo por más que quieran ahí firme como una roca sí este es un trabajo geográfico audiovisual que se hizo pues se aprovechó el lanzamiento de Sigo Invicto del CD y se hizo como un recuento de mi carrera desde el primer CD que hice hasta el 2014 de Sigo Invicto ese es un valor agregado que tiene que nunca lo habíamos hecho en otros DVD ¿por qué? porque quise darle como que esa sorpresa a los seguidores ese día los transporte a todas las épocas y acuérdate que Silvestrimo es una comunidad Silvestrimo es un movimiento es un sentimiento entonces ya te puedes imaginar cuántas personas no se enamoraron con la colegiala o con mi amor por ella con todas esas canciones de esa época entonces llevarlas esa noche a recordación fue algo muy emotivo fue algo muy pero muy emotivo hay una canción que me llamó mucho la atención de el señor Sergio Moya Molina que es El Tiempo El Tiempo Este compositor no le grababan hace rato desde La Celosa, desde Carlos Moya estamos hablando de años sí, sí, sí ¿por qué buscamos a este compositor y grabamos esa canción en especial? no, en esa canción me dijeron a mí que esa canción existía Fabián Corrales, mi primo, me dijo hay una canción muy bonita se llama El Tiempo, es de Sergio Moya vamos a llegar donde el maestro para ver si me la canta el mismo maestro me confesó Silvestrimo, ¿será que tú sí vas a poder interpretar esta canción? porque esta canción la hice yo para que me la cantara un Jorge Oñate, un Diomedes un Iván Villazón, un Poncho Zuleta y dije no maestro, yo estoy dispuesto a cantarla pero cuando yo escuché la canción lo primero que hice fue que la llevé a mi vida personal ¿por qué? porque a mí una de las cosas por las que yo perdí muchas cosas es por el tiempo porque le he dedicado mucho tiempo a mi trabajo y tiempo a mis seguidores yo era de los que salía a trabajar los jueves y regresaba a mi casa el lunes cansado me quedaban dos días para estar con ellos y así han transcurrido muchos años de mi vida y eso es lo que hace que tú te desconectas con la realidad llega un momento en que ya vives con mucha ansiedad con mucho fastidio con un cansancio interno que no lo recuperas porque es un agotamiento entonces cuando yo escuché la canción me dije wow, eso que está pasando en esa canción es lo que me está pasando a mí aquí ahora por eso se me hizo fácil interpretarla y cantarla y expresarla el mundo se está quedando hasta sin sentimiento pero bueno, vamos a retroceder el tiempo efectivamente porque el canal Mi Gente TV tuvo en portada sí, claro esto fue hace un tiempo exactamente, en septiembre del 2011 por eso le decía que estaba la deuda pendiente de ese día bacanas estas fotos es más este fue el último CD con Juancho retrocede el tiempo y qué se imagina el silvestre que está en esa foto al de ahora no, no, no para que te des cuenta el silvestre de este momento a este ahora qué será qué te digo sigue siendo el mismo soñador de siempre de allá a aquí se están plasmando los sueños de esa época se están plasmando ahora tengo otro pedido sí, claro me contaron que al señor Silvestre Triangón le gusta el mamoncillo oye hermano me encanta y estos sí son de verdad porque el aguacate sí es mentira esto sí me voy a comer pero ahorita que termine la entrevista por supuesto que sí ellos que me pidieron a mí porque es más usted esto lo podía yo en mi pueblo en mi tierra natal en Gurumita armábamos redadas de 15 de 20 personas íbamos de paseo y veníamos cargados de mamón vea pues el mamón aquí en el interior lo conocemos como el mamoncillo pero usted siempre tuvo como referente al señor Jorge Oñate mi padrino por supuesto que sí y hay una foto que quiero que me explique ajá y es esta foto que tiene ajá ah mira esta foto es muy curiosa uno cuando va a hacer un domicilio uno se encuentra con todo con gente que le escribe a uno le dice cosas y ese armario tengo entendido que usted no estaba en los números de teléfono ahí este armario es donde yo guardaba donde yo guardaba mi ropita allá en Gurumita y en ese tiempo no habían no habían celulares nada de esas cosas y la agenda de los teléfonos me acuerdo que era una agendita así que colocaban al lado del teléfono fijo y esa agendita vivía más perdida que quizás que entonces uno llegaba y yo anotaba los números de teléfono de las noviecitas aquí como puedes ver pero lo más curioso de este del armario era es la foto que está ahí de Jorge Oñate hoy en día por eso entiendo mis seguidores mira hoy en día entiendo mis seguidores yo coloqué esa foto ahí porque era el cantante es el cantante de mi yo soy yo soy un atista 100% entonces claro yo lo seguía le compraba las casetas todo lo que hacen los seguidores conmigo hoy en día era lo que yo hacía con Jorge Oñate idéntico no ha cambiado en nada y el billete era el billete de la buena suerte el billete de la buena suerte uno como siempre tratando de tener como los medios económicos ahí para poder comprar el boli las galletas comprar el trompo los boliches ¿entiendes? oye que no cante la canción aquí porque no quiero a Lucho Siento un dolor en mi corazón siento que se acaba de verdad todo lo que vivimos los dos algún día tenía que terminar yo me encontré a un amigo suyo que quiso enviarle un saludo entonces ¿me lo vas a poner también? por supuesto que sí porque es que este programa uno nunca sabe qué va a pasar ahora no vayas a salir que me gané una lotería porque sería lo máximo estoy aquí mejor dicho aquí los besos de este gran amigo suyo hermano mío saludos muy grandes desde acá de Barranquilla con el mismo afecto cariño y admiración de siempre te mando un abrazo respetuoso a ti a toda tu familia deseándote éxitos en tus nuevos proyectos la anécdota que tengo para contar hoy es cuando hicimos la indiferencia que la hicimos juntos incluso parte del coro y el Ayayay lo hizo él y era para dárselo a varios cantantes se la dimos a Fabián Corrales y a Iván Villazón y nos la grabaron y posteriormente él hace un éxito nacional con una versión remasterizada de una parranda que tuvimos en una discoteca en Cartagena eso es simplemente para dar una idea de la capacidad interpretativa y sensibilidad musical de mi compadre te mando muchos abrazos desde acá y espero que nos veamos pronto hermano buenísimo ese es mi hermano ese es mi hermano Lucho Alonso es mi hermano o sea no tenemos el apellido ni tenemos la sangre pero para ser hermano no se necesita nada de eso ese es mi hermano o sea hablar de Lucho es una cosa que no me da mucho sentimiento porque cuando yo me voy de aquí de Bogotá a los 15 días que dejo tirada la universidad me voy para allá para Cartagena y él me recibe con los brazos abiertos y me dice quédate aquí y no solamente por eso te estoy hablando que cuando comenzamos cuando yo aprendí a tocar guitarra él yo no tenía los medios económicos él pagaba un profesor y él lo que le enseñaba al profesor a él él llegaba y me lo enseñaba son historias muy bonitas son historias que eso pagues a hacer un libro compadre porque sé que también que era una sorpresa sí claro quedan varias es más sé que se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicio sí 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 pero hay otra anécdota que me contó otro de sus amigos ajá y aquí está a ver exactamente que es este personal tengo una anécdota con él de algo que nos pasó en Valledupar y es que estábamos en su casa y le llegaron como todos los elementos para armar el gimnasio porque él ya tenía como un espacio organizado para esto porque anda con la goma de hacer ejercicio y sentirse super fit entonces nos pusimos toda la tarde a organizar como las máquinas a poner tuercas tornillos a armar a organizar lo de las pesas y yo pensé como después de toda la tarde haber estado con esto y como que iba a terminar un poquito cansado porque el día anterior había estado en concierto que se iba como a relajar y no lo que hizo fue irse a cambiar y ponerse una vez a hacer ejercicio o sea a estrenar el juguete nuevo ¿cómo así que después de todo el día armar el gimnasio hacer ejercicio? pues compadre usted sabe que una de las cosas que compras hay que darle uso todo lo que se compra hay que darle uso y eso fue una como decimos nosotros estábamos a Bao y el gran Fer ahí pero lo curioso de eso no es tanto eso lo curioso de eso fue que armamos la primera máquina mal nos tocó volver a desarmar ay 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 mejor dicho pero por hecho a usted le gusta el ejercicio hoy día me encanta y obviamente cómo hace para cuidarse tanto en la comida porque sé que le gusta ir a las plazas de mercado me da duro me da duro los viajes me dan duro porque muchas muchas esperas muchas cosas y llega un momento en que tú te desesperas y te comes lo primero que uno ve y más que yo ando con con personas que no están en el mismo plan mío y tú los ves comiendo que la empanada que la cosa y llega uno como peca claro pero bueno esos son los placeres de la vida totalmente que viene para silvestre ahora hermano ahorita seguir con el tour 360 grados lanzar materialista una canción que hice a dúo que estoy haciendo a dúo con Nicky Jan ahorita para el mes de septiembre cerrar un ciclo de 360 en el mes de octubre y comenzar a preparar el reencuentro con Juan Chudera Esprilla que es en el 2016 que bueno y para cerrar tengo otro mensaje de otro amigo suyo es que eso es lo que yo me encuentro cuando voy a hacer un domicilio y es este caballero hola hermano te mando un abrazo gigante espero que estés muy bien y usted siga bendiciendo que siga bendiciendo tu vida tu carrera tu familia por supuesto nos alegra ver como pasa el tiempo y como gracias a Dios nuestros sueños se han venido cumpliendo uno a uno cada quien en lo suyo cada quien guerreando por su por su proyecto por su estilo estamos felices seguimos celebrando en grande todo lo que pasa con nuestra vida musical y con nuestra vida personal también pareciera que fuera ayer no más cuando un día llegaste tocando mi puerta y hablándome de lo mucho que admirabas y que te gustaba la música que veníamos haciendo y de verdad que me alegra mucho sabes que siempre he estado ahí vigilante de todo tu proceso y que por supuesto admiro el gran cantante que es que chévere más allá de lo que diga la prensa o de lo que se encarguen más bien de hacer ver en nosotros como artista en ciertas ocasiones admiro el amigo y admiro sobre todo el cantante ese estilo original y la voz tan particular que tiene que Dios te siga bendiciendo repito que sigas creciendo al igual que muchos de nuestros colegas que estamos dándole a esta nueva generación de artistas vallenatos chao silvestre ojalá ojalá que cuando le hagan un especial a él me toques la puerta yo puedo expresarme y ser agradecido con él también porque a Felipe Peláez le debo muchas cosas él fue la persona con que me metió en el gremio aquí de disquera de Sony Music él fue una persona con él fue el que hice mi primer demo él fue la persona que me presentó a Robert Mesa o sea estoy en deuda con Felipe Peláez me diera que Felipe a todos los que están viendo este programa si tengan la oportunidad de decirle a Felipe Peláez lo mucho que lo quiero lo mucho que lo aprecio que lo respeto y lo admiro Felipe vivo agradecido contigo hermano y ojalá Dios nos dé la oportunidad de estar juntos nuevamente como en la época de antes y hacer lo que nos gusta música bueno Silvestre ha sido un placer haberle traído este domicilio hermano de esos pedidos que estén siempre y además hay sorpresa porque tengo un regalo carajo ahora que es eso que la marca que me viste quiso tener un detalle con usted y aquí se lo hago entrega así que venga le ayudo wow que bacano me va a servir hasta para meter todos los coros a con el beidado por supuesto que sí super chévere ahí está en cualquier momento me la van a ver puesta por supuesto que sí esperamos que se la ponga y la disfrute muchas gracias Silvestre ha sido un placer haber estado aquí con usted en este domicilio es decir que la deuda queda saldada queda saldada por supuesto que sí gracias a ti un placer Silvestre espero que le hayan gustado las sorpresas y los pedidos que me hicieron todo porque estos son los domicilios que nosotros estamos acostumbrados a hacer y nos volvemos a ver en una próxima ocasión me voy pero aquí les dejo mi alma mi alma y mi corazón chao 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 hey hermano tronco del programa viste gracias estas son las entrevistas que me encantan porque son diferentes mi hermano son diferentes me tocan la parte de esa mía chévere te felicito gracias el maestro gracias el maestro baixí quitas a la parte de la no lo que es y a la parte de la